Esta es una exposición hecha para esta sala y para este museo, no solamente para el programa, también para el edificio. Y bueno, para mí es una exposición práctica muy importante porque es la primera vez que hago una pieza muy representativa, como de repente es como un barco, y un barco que es un poco un toro loco, y las dos cosas conviven en el movimiento y la forma. Es una pieza en la que mi trabajo casi era como invitar, dejar entrar, o sea, editar muchas conversaciones diferentes que no estaban juntas antes. El título se llama MLIM, que es un palindromo, que es una palabra que significa básicamente algo que se puede leer desde el principio, desde el final de la palabra, o sea, es igual, es decir, como MLIM y MLIM. El título se llama MLIM.